Desde que tú a mí llegaste, fuiste cielo mi razón de ser Eres perfecta armonía, este detalle es para ti mujer Te mereces todo de mí, tú lo sabes, eres y serás mi flor Me has robado el alma, mi más grande y único amor Yo me siento a veces triste, de no poder ofrecerte algo mejor Pero vida dame tiempo, te quiero para siempre amor Hoy daría todo por mí, te lo digo en inglés y en español I forever love you, te amaré por siempre a ti mi amor Te amaré por siempre Amarme como soy, quiéreme sin temor que quiero llegar a tu alma Amaré por siempre Yo te amaré de noche y de día, vida mía Te amaré por siempre Ay mira te amaré, yo te amaré toda la vida Te amaré por siempre Suenan acordes mayores, menores, eres toda mi armonía Te amaré por siempre No te olvidaré, no te olvidaré jamás Te amaré por siempre Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si alguna vez te he dejado de adorar Música I forever love you All you need is love La 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 I forever love you Soñar La luna me hace soñar I forever love you Porque ella dice que está enamorada del mal I forever love you You are the sunshine of my life I forever love you I forever love you I forever love you Y mira que sabor I forever love you I forever love you I forever love you Con someros de verdad I forever love you Con someros de verdad I forever love you I forever love you Te amaré por siempre Eternamente Te amo Para siempre Te necesito junto a mí Música 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 Música